La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Muere nuestro comandante Chávez, pero su idea nunca morirá. Nuestro comandante Chávez sembró en su pueblo una idea, una idea libertaria que nosotros la seguiremos concluyendo, que nosotros seguiremos avanzando su conclucción, todo lo que él nos enseñó, todo lo que él sembró en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, en nosotras las mujeres que somos guerreras, que él nos dio el poder para salir adelante, para tener voz a todos los que nos callaron en todos estos años. Ahorita nosotros vamos a seguir luchando, no solamente por nuestro comandante Chávez, él dio la vida por nosotros y nosotros también la vamos a dar por él. No debemos escatimar los esfuerzos, estar preparados, estar ojo alerta ante todas esas guarimbas que se puedan desarrollar, ante la derecha canalla, ante la canalla mediática, debemos estar preparados. El pueblo debe estar unido hoy más que nunca y dar el apoyo, dar el apoyo y seguir continuando este proceso revolucionario. Y vive Chávez, vive Chávez en nuestros corazones para siempre. La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.